no muy buenas a todos chicos soy jonathan gamers y bienvenidos a la parte número número 15 de este hermoso les play de lara croston rider lane vamos a estar continuando en el capítulo número 6 inglaterra en el cual estamos actualmente en este juego y bueno vemos estamos estamos llegando en la catedral si no me equivoco este juego no soy muy seguro qué es este lugar exactamente pero es una catedral estamos encima de la de esta estructura ahorita mismo no te vayas a caer lara y bueno acá hemos llegado en el vídeo anterior hemos subido todo y ahora nos toca continuar la verdad no sé lo que me espera más adelante vamos a continuar acá estoy viendo que podemos ingresar por esta cuerda al interior de esta estructura así que miren acá hay un objeto oculto este es un objeto de plata si no me equivoco vamos a agarrarlo y bueno acá por lo visto no hay nada más así que vamos a ir directamente a la cuerda la cual tenemos acá a continuación así que vamos a subir de una vez y vamos a bajar mejor dicho la verdad no sé lo que me espera acá adentro el de recuerdo yo sigo cuando este juego de manera improvisada vamos a ver estamos ante un mito solo que es real aquí están todos la corte de camelot no me cabe duda de la autenticidad de esta tumba alistair arturo fue la figura del siglo 11 que se convirtió en una leyenda el rey del pasado y el futuro es tan real como el aire que recibe escala la espada en la piedra siempre es lo mismo verdad como espadas en piedras alistair forman parte del monomito no hubo una sola escali bur ni un merlín vemos espadas y zócalos por todo el mundo porque ellos estaban en todas partes sugeres que crearon reyes en todos esos lugares y que forjaron el destino de la humanidad bueno es una posibilidad quieres que que paso con ellas y sus espadas quizá estén en avalon por ejemplo pero nuestro merlín murió y nuestra escalibur quedó en manos de los lugareños en varios fragmentos y donde está avalon no lo sé al otro lado del espejo quizá así de nosotros estamos buscando las partes de la espada de galalí y está la espada de escalibur es una es un fragmento de la espada de galalí la cual estamos buscando que bueno estamos armando en todo este trayecto en el cual estamos hasta la actualidad hasta la actualidad del despleg ya hemos pasado varios capítulos y hemos conseguido bastantes pedazos o fragmentos de la espada de galalí y nosotros tenemos que completarla todavía falta un capítulo más pero algo que les voy a estar contando a continuación es algo muy excepcionante lo cual yo he visto en la wiki de Tomb Raider Layden que yo estoy buscando para armar la descripción de cada video y lo que me he encontrado es que bueno este lugar es más que nada puro relleno así es acá supuestamente no está nada no hay ningún pedazo de la espada de galalí o la espada de escalibur no se encuentra absolutamente nada en este lugar así que es algo muy decepcionante bien vamos a continuar acá tenemos una tumba abierta la cual no me da buena espina tenemos la tumba de tristán la tumba de bea land brulen y esta es de pedino también tenemos la de héctor héctor sin h y bueno estamos acá la verdad no sé lo que hay que hacer estamos jugando improvisados de este juego bueno acabo de darme cuenta que tenemos un gancho ahí arriba así que vamos a tirarlo vamos a ver qué hace esto esto parece un riel a no es un cable ok nosotros hemos bajado por esta campana y la verdad que no sé lo que hay que hacer acá dentro vamos a ver esta es la estatua supuestamente rey arturo pero es simplemente una estructura vamos a inspeccionar bien el lugar porque la verdad ya no sé lo que hay que hacer no sé están varias tumbas abiertas acá esto me recuerda mucho a la a la película de tom raider oh qué raro miren una escena aquí pone que bedivere devolvió un fragmento de escalibor a arturo después de que los caballeros se llevasen las otras piezas a dónde fueron tal vez encontrará a balón la búsqueda del santo grial lanzarote jalajat del sebalibors sus tumbas están vacías pone que dejaron este fragmento con arturo para ayudarle a dejar el mausoleo cuando llegara el momento a lo mejor me ayuda a mí no es me están dando la tumba abierta pero qué tengo que hacer con esto o sea obviamente la tumba me la están dando como si fuera una caja para presionar un botón pero no veo ningún botón para utilizar ese pedazo de la caja a menos que sea este pedazo este circular que está acá vamos a ver vamos a traer este pedazo de tumba abierta vamos a llevarlo para aquel lado que la verdad que no sé si me va a servir para esto no lo sé vamos a probar no la verdad no hace nada no sé la verdad acá hay una puerta creo sí pero no se abre qué se supone que tengo que hacer acá no entiendo no está ni cagando bueno a ver tengo que hacer algo con este gancho con esta huevada pero qué vamos a probar de nuevo ok vamos a tirar esto no puedo voy a subir por la zoa sí se puede aprieto E y no sube rápido qué raro bueno volvimos a salir a la estructura del frente pero acá obviamente algo tengo que hacer lo cual no lo sé así que si me demoro mucho voy a buscar un video y voy a ver qué carajos tengo que hacer en esta parte del lugar porque la verdad que no se activa nada hemos visto un par de escenas pero no veo lo que hay que hacer a menos que de acá pueda tirar no, tampoco déjeme ver de acá arriba acá acá tenemos más de estas estructuras gigantes bueno que están acá arriba colgantes pero no veo lo que hay que hacer me están mostrando este gancho sí, pero qué se supone que tengo que hacer con esto estamos jugando improvisados así que no sé nada lo que hay que hacer y por ese lado no es bueno porque pierdo mucho tiempo así que no bueno yo voy a cortar acá voy a ver qué hacer y regreso en cuestión de unos segundos ok ok chicos ya sé lo que hay que hacer la respuesta es muy simple vamos a hacer lo siguiente bueno nosotros hemos encontrado este pedazo de la tumba la cual se puede utilizar no, es esta vamos a agarrarla y la vamos a llevar hasta una columna la cual sería esta si no me equivoco vamos a dejarla acá tenemos que subir ahí arriba así que vamos a hacer lo siguiente vamos a subir acá subimos a este a este pedazo de pilar subimos acá y bueno acá tenemos que tocar este campanario con la campana y tirar de esta de este bueno no sé exactamente es como una cuerda obviamente la cual va a levantar esa campana y va a hacer colindar con esta con este campanario la campana para hacer un rubido gigante para que se rompa la bueno el huevo de la estatua de las para Excalibur así que vamos a hacer eso vamos a tirar el gancho vamos a mover esto no era así exactamente no yo tengo que tironear la esta este campanario de allá abajo si vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar vamos a bajar vamos por parte ok vamos a tirar esto para este lado para el lado donde se encuentra Lara ok vamos a tirarlo tironearlo para este lado quiero que quede recto porque no no me está quedando no me está quedando recto como pueden ver se me está tambaleando de costado hey que le pasa a Lara se mueve sola no estoy oprimiendo ninguna tecla what the fuck ya ahora sí vamos a tirar para este lado este campanario vamos a ver ahí ahora vamos a la pilar rápidamente y vamos a esta esta cosa ok ahí está él chocó el campanario con la campana hace este ruido gigante lo cual va a quebrar el huevo ok va a quebrar el huevo cae la campana que es random y acá tenemos la espada de Excalibur interesante siempre hay problemas siempre hay problemas así es así es tenemos que luchar contra una bestia gigante la cual va a estar afuera bueno acá estaba el fragmento de la espada bien vamos a salir esta música de fondo espero que no me jodan no creo y acá vamos a tener una cena con un amiguito así es una anguila gigante maldita sea bueno los patrones para matar a esta bestia es muy simple he estado viendo el video para saber que había que hacer en todo este sector bien lo único que tenemos que hacer en esta parte es dispararle a estas campanas las cuales están acá un momento no me vayas a morrerla concha tu madre vamos a estar lejitos ok vamos a simplemente dispararle ok quiero apuntar bien tan cuidado con esta vida ok acá tiramos el gancho bajamos esto rápido no pero los estoy haciendo mal a ver quiero concentrarme porque si no lo hago mal hay que dispararle a este campanario rápido tiran esto y ahí le cae en la cabeza ahí para que le vaya quitando la vida poco a poco hay que darle cuatro veces ya damos una wow bien ahora vamos de este lado rápidamente que no les caiga su baba su saliva ahí disparen acá de este lado rápido cuando queda ya medio inconsciente tire en el gancho rápido Lara carajo de nuevo verga no le dispares la cabeza me concentro ahí van dos holy shit ahora viene la parte más difícil irnos del otro lado así es wow rápido 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 disparen de esta de esta cosa del otro lado holy shit no se caigan al agua rápido Lara shit ay está el de ahí tiene que venir de este lado ya el ruido como pueden ver le atrae y tienen que golpearlo con esta cosa de uno ya y ahora faltaría el último vamos a dejarnos acá porque acá nos va a disparar su baba disparen au ahí está y esto sería todo muy simple la verdad este es el jefe más fácil hasta ahora bien como pueden ver la serpiente nos ha creado un camino en el cual vamos a estar pasando por ahí bien para eso eran todas estas canastas las cuales habíamos visto acá arriba anteriormente en el capítulo anterior video anterior y bueno ahora si nos tiramos al agua y vamos a poder subir por su piel su cuerpo vamos a subir por acá a ver un momento déjeme encontrar la subida acá está y ahora sí vamos a subir por su piel bien por su cuerpo para así llegar a esta estructura y poder subir aquí bien a partir de este momento ya no sé nada voy a seguir jugando improvisado a partir de este momento supongo que acá me tiene que dar un punto de control ya está vamos a grabar la verdad esto no fue nada complicado porque he sabido que hacer en cambio si no hubiera sabido que hacer la verdad se me iba a complicar demasiado bueno acá me están dando un gancho ya tengo que saltar y tirar el gancho ahí bien ahora sí que no sé nada vamos a ver wow acá supongo que tiene que haber una bajada era obvio acá bueno saltemos mantengan apretado para saltar más lejos eso nos han enseñado en el capítulo anterior o arriba carajo derecha izquierda que diga llegue wow eres mala Lara eres mala me encantas wow menos mal estuve atento ahí si no me iba a acabar muriendo ok bueno acá como hacemos ya entendí disparo vamos a disparar ahí y ahora que hago ahora vale acá no sé nada que hacer así que estoy perdido vamos a suponer que tengo que subir por alguna pilar alguna madera algo que pueda escalar por acá ya supongo que la soga no ahí supongo que puedo bajar no del otro lado y volver a subir vamos a agarrar este objeto de cobre de bronce era no de cobre estoy hablando huevadas bueno vamos a subir para subir vamos a apretar la E y la W para subir y ahora supongo que tengo que subir a esa a esa como puedo decir a esa puerta no vamos a ver esto es una cadena no sé si voy a llegar eh a ver no no llegó oh no creí que se iba a matar diablos vamos vamos de nuevo un momento me están haciendo hacer todo de nuevo si yo había guardado un punto de control ah de nuevo tengo que hacer de nuevo lo de la anguila fuck mantengan apretado salten acá voy a estar atento de nuevo arriba izquierda izquierda y derecha ahí está ok bueno tengo que guardar acá porque si no no me como es se va a saltar mal la escena y no me va a dejar hacerle esto otra vez tengo que hacer con cuidado esto vamos a ver vamos a agarrar de nuevo el objeto tengo que cruzar para el otro lado veamos subamos un poquito nomás ok para así poder llegar más lejos bien supongo que ahí estamos bien para llevar espero espero que llegue porque la verdad otra vez no me quiero caer ahí está ahora sí bien vamos a tirar esta palanca por obviedad y vamos a entrar a ver que hay acá otra bajadita y estamos bueno estamos en las profundidades de este lugar la verdad increíble acá tenemos otra palanca vamos a apremirla vamos a tirarla a fuego oh fuck no había activado esta maldita palanca que hago acá se puede saber no puedo hacer nada ahí bueno supongo que tengo que pasar por el fuego pero está muy cagado disculpen por eso no esto está muy cagado vamos a guardar acá no quiero hacerlo lo de la anguila otra vez rápido 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 oh fuck diablos esta mierda me cagado porque no sé lo que hay que hacer acá ha bajado esto no quiero quiero subir está por allí what ahí ya acá hemos regresado carajo wow 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 ok donde 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 arriba está el pendejo ya vamos a traer esta caja para este lado allá arriba no creo que haya algo no espero que no vamos a subir acá tengo vida es por eso que viene y bueno es munición esta es una nueva arma es una tec 9 si no me equivoco a ver cuánta munición me da esto 40 balas nada más no prefiero usar rifle todavía vamos a ver punto de control ya me mareé para dónde hay que ir tengo que salir de acá o qué dónde están las cajas ya dónde están los enemigos y ya ok vamos a cruzar con la caja creo que son todos los mercenarios de este lugar y quiero cruzar con la caja si no quiero cagar la verdad no quiero cagar la vamos a poner la caja en el fuego vamos a subir vamos a bajar acá ok vamos a traer la caja vamos a dar vuelta esto ahí está a ver tengo que traerlo de nuevo ok ven acá cajita otra vez voy a utilizar la caja así para no que para no quemarme podría hacer la acrobacia pero hay a veces que me trolea y es mal es una mierda vamos a hacerlo a la forma normal que cuidado el fuego cuidado cuidado no te quemes aún me queme mucho no te quemes aún me queme mucho supongo que tengo que regresar no au oh 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 Y bueno, pasamos a este pequeño sector y vamos a ver hasta dónde voy. Este hijo de puta tiene el lanzacohetes. Ok, un botón. Esto sube. Nosotros hemos escalado hasta acá en el video anterior. ¡No te caigas, cojuda! Dios mío. Me estoy moviendo para atacar al enemigo y la bestia se cae. ¡Dame eso! De nuevo. Bueno, ¿a dónde piso ahora? No veo. Ah, acá. Vale. Ahí. Y acá hay una... Hay un objeto acá. Lo cual no sé cómo sacarlo de ahí. Me vale madres. Allá tenemos otro objeto. Vamos a traerlo con el gancho. Y bueno. Más enemigos. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Es un perro? What the fuck? El perrito, el perrito. No te olvides del perrito. No me gusta más... No me gusta esto de matar a los animales, pero es la única defensa que tengo que hacerme. Tengo que defenderme o si no me muero. No me gusta eso. Uf. Uf. Yo estoy en contra del maltrato animal, pero lastimosamente tengo que hacerlo. Lo siento mucho, perrito. Ah. Acá hay otro enemigo. ¿Qué haces ahí? Me están dando mucho de esa munición de este rifle. Así vamos a agarrarlo. Porque si no, la verdad... Me están cagando. A ver. ¿Qué armas tiene el otro? Ven. Acá tiene más munición. Más munición. Tengo 80 balas. Y el pendejo estaba acá arriba. Bueno, su arma desapareció. Vale, verdad. Ok. Bueno. Vamos rápidamente hasta donde supongo que es la salida. Punto de control. Voy a grabar. Si estoy grabando en cada punto de control para no cagarla. Y gasta balas. Uf. Uf. Muere, puto. Manito cobarde con tu espudito de mierda. Ah. Joder, puta. Joder, perda. Me sacó un montón de vida. Dios mío. Yo me tiré la granada y no sabía si me iba a explotar en la mano. Fuck. Bueno. Veamos. Creo que tengo que subir. Ey, ese pendejo no tenía SMG. Bueno, munición SMG. Estoy diciendo. Ni que fuera hotline. Eh, bueno, munición de ese rifle no hay, eh. Bueno, continuemos. Vamos a subir. Por acá hemos bajado el tractor, me acuerdo en el video anterior. La he encontrado. Más enemigos. Uf. Ok. ¿Qué ocurre? Sí, vi a Alistair. ¿Qué carajos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Es hora de rescatarlo. Lara está escondida detrás de las cajas, es obvio. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Lara? ¿Os quitaron las tarjetas de crédito? ¿Estáis bien? ¿Alistair? Estoy bien. Esto se aleja bastante de mi rutina de espartina. Pues vámonos a casa. Y así hemos acabado con el capítulo número 6, Inglaterra. Wow, qué hermoso, la verdad. Este juego cada día, cada vez me gusta más, eh. Me encanta. Y estamos muy cerca ya del final, eh. Nos falta mucho para acabar este juego. Bien. Hemos acabado con el capítulo número 6, Inglaterra. Y vamos a pasar al capítulo 7. Si no me equivoco es Nepal, el último capítulo. O este último capítulo. No, no es el último todavía. Pero sí es uno, es el penúltimo, si no me equivoco. Falta poco. Bien, vamos a continuar. Y se ha desbloqueado un traje. Para probarlo, voy al dormitorio de la mansión de Lara Croc, selecciona cargar nivel y menú principal. Sí, eso es todo. Es como todas las partidas. Y bueno, hemos encontrado premios de plata 4, premios de bronce 6 de 9. Y de oro no lo encontré. En ningún momento he encontrado los de oro. Siempre me los pierdo. Bueno, continuemos. Vamos a la mansión de Croc. Oh, ok. Esto es genial. El rey Arturo era real. Los caballeros de la mesa redonda existieron. Y tenemos delante de nosotros a Excalibur. Esos pelmazos de Oxford les va a dar un ataque cuando se enteren. Es más que eso, Alistair. Lo que Arturo llamaba Excalibur es un potente artefacto que era anterior a él en varios milenios. Sigue hecha pedazos. ¿Quién ha traído el pegamento? Mientras estaba en Ghana, te pedí que buscaras la llave de Galali. Deduzco que no hubo suerte. No estaba en la colección de su padre. Ni en sus archivos. Tampoco estaba en Ghana. O Ruplang estaba... ¿Qué es esto? Te he visto antes, ¿verdad? Un momento. Un parecido asombroso, ¿no crees? El colgante era un regalo de su padre. Hasta ahora no sabía de dónde lo había sacado. ¿Dónde está ahora? En el Himalaya. Mi madre lo llevaba cuando... Zip, Alistair, me voy a Nepal. Haced los preparativos habituales. Nosotros nos encargamos. Venga, tío. No quiero hacer conjeturas, Lady Croft. Pero esperaba que no intentara usar la espada después de lo que le ocurrió a su madre. Ella sacó la espada. Y eso fue lo que la mató. No tengo intención de hacer lo mismo. Si mi padre hubiera sabido esto... Se esforzó tanto. Y lo odiaron por ello. Nadie lo odiaba, Alara. Tampoco lo amaban. Destruyeron su reputación. En esa cumbre tenemos que recuperar una cosa más. ¡Nepal! Ahora sí. No veo nada. Seguro que estás en el lugar, ¿correcto? Nunca se me olvida una cara. ¡Bien! Estamos en Nepal. Otro continente ártico. ¡Qué increíble! Este juego... Cada vez me asombra más. Bueno, este es el último capítulo. Ahora sí. Capítulo de Nepal. Este es el penúltimo. Último. No estoy muy seguro porque todavía falta Bolivia Redux. Si no me equivoco, he visto por miniaturas ese capítulo que falta. Y bueno, estamos en Nepal. Este es un continente ártico, obviamente. Y bueno, no sé para dónde hay que ir. Estoy mirando que hay puro abismo. ¿What? Quisiera al menos llegar a algún lado. Ah, ya entendí. De nuevo nos encontramos en una montaña sin material de escalada. Y no creo que la nieve y el hielo sean estables. Sigue moviéndote antes de que se fragmenten. ¡Ay, mierda! ¡Rápido! Ya lo he hecho antes. Rápido, rápido, rápido. Listo. Ok. Bueno. Eso es su vida acá. Ya. Quisiera avanzar un poco más hasta el siguiente punto de control y ahí lo dejamos. La verdad, no. Me parece que esto lo voy a dejar acá porque... Nah, avancemos. Ok. Saltemos acá. Rápido. Y no sé. No sé dónde hay que ir. Vamos a probar saltando acá. Ah, pero sí me caía. Ok. Eh, no. Estoy aquí en la parte de abajo. Gira, gira, gira. Y bueno, chicos. Tengo que decirles algo. Yo, la verdad, estoy asombrado conmigo mismo porque... La verdad, no creí. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Ah! He visto la estructura rota. Igualmente se cae esta cojuda. De nuevo nos encontramos en una montaña sin material de escalada. Y no creo que la nieve y el hielo sean estables. Sigue moviéndote antes. Déjese fragmente. ¡Muévete! Ya lo he hecho antes. Pero mira esta cojuda. Por Dios. De nuevo nos encontramos en una montaña sin material de escalada. No paren acá. No creo que la nieve y el hielo sean estables. No pueden parar. Sigue moviéndote antes. Déjese fragmente. Ya lo he hecho antes. Paso esta parte y les cuento lo que quería decirles. Continuemos subiendo por acá. Ah, mierda. Se cae. ¿Es en serio? Puta madre. Dios mío. No pensé que se iba a caer ese palo. Nos encontramos en una montaña sin material de escalada. Y no creo que la nieve y el hielo sean estables. Sigue moviéndote antes. Déjese fragmente. Ya lo he hecho antes. Sí. Bueno. Les estaba diciendo. Yo la verdad estoy asombrado conmigo mismo. Porque yo este juego lo estoy pasando de manera improvisada. No. La verdad no creí que iba a llegar a tanto. Sinceramente. Yo cuando he empezado este lesple. Dije. No. Me voy a quedar en el primer video. Y no voy a poder avanzar más. Pero no. He estado viendo. Obviamente ayuda. Para pasar el nivel. Y sí. He podido avanzar. Pero no he visto. No he este. Pasado todo con ayuda. Obviamente. Simplemente. He necesitado ayuda en las partes. Las cuales. No he sabido que hacer. Y bueno. Estoy asombrado conmigo mismo. Porque estamos ya en el penúltimo. O último capítulo. La verdad no estoy muy seguro. Si este es el último. Pero la verdad. Estoy muy asombrado conmigo mismo. Es la primera vez que paso un juego improvisado. En un latexplay. De verdad. Es algo increíble para mí. Bueno. Acá me dicen que me engancha de arriba. Pero. ¿Dónde? Después. ¿Dónde voy? Voy a grabar. Vamos a grabar un poco más. Ahí. Vamos a tirar el gancho. ¿Y dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy acá? Supongo que allá. Hay un pequeño. Pequeña. Un pequeño filo. Pero no sé si se puede agarrar ahí. Presiento que me he echado con este diente que se ve. Ah, ya. Oh. Ok. Salta. Vale. Ok. Eso fue bien cagado. Al menos tuve tiempo de poder saltar. Esto ya estamos como en el primer nivel. Que teníamos que estar escalando así por los costados. Wow. Me encanta. Wow. Por fin. Por fin hemos llegado a un terreno firme. ¿Y ahora qué? ¿Toca volver a bajar y subir por otro sitio? No quiero rendirme todavía. Puede que tenga que buscar una ruta alternativa. Muy sencillo como dispararle. Bueno. Estamos en una altura hermosa. A ver. A mí me encanta este paisaje. Ahí está. Vaya accidente. ¿Cuántos años tenías? ¿Ocho o nueve? Algo así. Qué lindo lugar. La verdad. Me encanta. Acá tengo que volver a bajar. Oh fuck. Bueno. Esto ya lo vamos a ver en el siguiente video. Chicos. Ya tenemos mucho tiempo en video. Casi más de 40 minutos. Estoy seguro. Es muy seguro. Así que. Bueno chicos. No. Yo lo voy a dejar acá. Y vamos a estar continuando en el siguiente video. De este hermoso Let's Play. Estamos en el capítulo número. Número 8. Si no me equivoco. Porque la mansión de Lara Croft. Fue una cena. Que tienes calor nena. Tienes calor. Con la escena. Tienes todo un escampado de nieve. Y la mina está que se ventira con la mano. Dios mío. Estás caliente nena. Bien. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a estar continuando en el siguiente video. Chicos. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para recibir todas las notificaciones. De cada video nuevo. Que suban en el canal. Y nos estaremos viendo de ahí. En el siguiente video. De Tomb Raider Legend. Y demás Let's Play. Los cuales estoy grabando. En la actualidad del canal. Chau chau. Abrazos entre todos. Bye. Los quiero. Chau chau. 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 Chau.